Gracias. 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 Muchas gracias a todos los presentes por no haberos oído después de tomar el café y la tostada que ha patrocinado Spanish. Espero que los que estáis en casa hayáis disfrutado de este café. Y la siguiente charla, aparte de Spanish, aparte de patrocinar los cafés y la comida, pues tiene a bien contarnos siempre cosas importantes y las actualizaciones de lo que están haciendo en Spanish. Que para el... Supongo que lo sabéis todos, pero bueno, lo insisto, es el punto neutro por excelencia en España. También está Cádnix. Cádnix también es muy importante, todo hay que decirlo. Bueno, Spanish es más antiguo, tiene más solera, tiene una historia a veces un poco truculenta, pero vamos, no creo que lo que os vaya a contar. Javier nos va a contar más temas de actualizaciones técnicas que ha habido desde la última presentación y que creo que son importantes, porque todos los puntos neutros tuvieron que adaptarse con la pandemia y ellos, según me ha estado contando, también. Bien. Pues nada, te paso la palabra. Pues, ¿me lo puedo pinchar o no funciona suficientemente bien? ¿Se me oye? Bueno, pues sí, un poco la parte técnica y la parte no técnica, ¿no? Porque al final el problema o la cuestión fundamental de los puntos neutros es que interactuamos con todos los actores en el mundo de Internet. En nuestro caso, pues unos 150, que bueno, pues cada uno tiene su parte y ha sufrido más o menos vicisitudes a lo largo de estos tiempos. Entonces, un poco cómo hemos racionado todos a las distintas circunstancias, en nuestro caso particular, pero también en el caso del entorno, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con la pandemia? Pues con la pandemia, básicamente, lo fundamental que ha pasado es que los modelos de tráfico han cambiado. Ya no es solo el volumen, sino también los modelos. Tres puntos claves. El teletrabajo, pues todo el mundo ha sido a casa, lo que quiere decir que las arquitecturas corporativas de las redes corporativas que estaban pensadas para conectar las oficinas y los centros de trabajo, pues han dejado de funcionar, los servicios de redes privadas virtuales que normalmente tenían los operadores, pues no han dejado de tener sentido y ha pasado todo el mundo a acceder a los recursos corporativos a través de Internet. Suponiendo, pues un cambio fundamental en los modelos de tráfico de esas empresas que han tenido que redimensionar sus infraestructuras. No voy a entrar en eso, pero bueno, han sido unas ciertas locuras entre montar sistemas de acceso remoto, firewalls, VPNs, VDIs, en fin, toda la panoplia tecnológica que se puede usar para remotizar conexiones, pues se ha desplegado de las formas más organizadas y caóticas, ambas, que os podéis imaginar. Eso a nosotros directamente no nos ha afectado, pero sí ha afectado a que los patrones de tráfico han cambiado completamente. Entonces, por ejemplo, el que tenía contratada la red privada virtual, la telefónica, ha descubierto que su red privada virtual se ha vaciado y le empezaban a ir tráfico de todos los operadores en función de dónde sus trabajadores estaban conectados o qué conexiones tenían conectadas, lo cual ha soportado una cierta crisis con todas las interconexiones de las grandes empresas, cambiando este modelo de tráfico residencial. La teleenseñanza es una variante del teletrabajo, también en ese estilo, en el sentido de que los estudiantes han pasado a estar en sus casas en vez de estar en los centros de estudio, vienen enseñanzas superiores, medias, en todos los niveles, suponiendo un cambio también en los patrones de tráfico y además un desarrollo de las herramientas de colaboración, el Zooms, el Teams, en fin, todas las que ya conocéis, que han supuesto un considerable aumento de tráfico por un lado, pero por otro lado también un cambio de patrones. Si haces, digamos, por ejemplo, conferencias por Teams, pues vas apoyado en infraestructuras de Microsoft. Entonces, cada uno de esos patrones ha provocado otro movimiento de tráfico y además horarios, en el sentido de que, bueno, pues antes la gente iba a su centro de trabajo y salía de su centro de trabajo, iba a su facultad o a su instituto y salía de su instituto, ahora no ha sido tan claro, con lo cual los perfiles típicos horarios que conocíamos, pues han cambiado mucho. Y por último, el ocio. En el momento de los confinamientos, bueno, la gente cuando está en casa, pues algo tiene que hacer. Bueno, y una de las cosas que hace, hará otras, pero una de las cosas que hace es dedicarse a consumir contenidos digitales. Los juegos, los contenidos visuales, plataformas de vídeo, por supuesto de colaboración, de interacción, series, películas y además con una fuerte presión, por la presión competitiva, de la evolución a over the tops. O sea, tradicionalmente los operadores venden sus paquetes, que los siguen vendiendo, por supuesto, de televisión, de entretenimiento, pero ha habido una oferta mucho más agresiva, aprovechando las circunstancias de los over the tops, Google Netflix, HBO ahora recientemente, en fin, todas estas compañías, que han provocado una fuerte migración de usuarios, y por tanto una fuerte migración de consumo de recursos y de tráfico. Bueno, pues, ¿qué ha supuesto todo eso? Pues, efectivamente, que en agregado el tráfico, pues, se ha disparado. La parte primera de la pandemia ya la conocéis, al principio de la pandemia, pues, hubo un pico salvaje con el primer confinamiento. Luego, estos son gráficos agregados medios, y lo estamos por día, y ahora, y aunque llegamos a picos de 1,4 teras, que es donde estamos ahora de picos, como veis, los medias están prácticamente por la mitad, la simetría horaria es muy relevante. Ha habido épocas, sobre todo el año pasado, de picos, por ejemplo, de partidos clave de fútbol, que han provocado picos muy altos, pero la media no subía mucho, y, sin embargo, otros perfiles, como mucho más cargados a lo largo de las horas, que subían la media, pero no tanto el pico, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, veis que el primer confinamiento hubo un gran pico que nos asustó a todos, hubo el tráfico, no se llevó a duplicar, pero casi, ahí todo el mundo como locos intentando ampliar todo como se podía. En verano casi recuperamos los niveles anteriores, que en verano recuperar niveles anteriores es ya mucho, normalmente en verano el tráfico baja, no sube, pero es que en septiembre, sin más confinamientos, como veis, el tráfico se volvió a disparar. O sea, aquí ya casi todo el mundo empezó a, a lo largo del verano, septiembre, empezó a hacer los deberes y a corregir todas esas emergencias que se hicieron al principio de ampliaciones, y como veis, pues a lo largo del año pasado, del año académico, pues si lo queremos llamar así, pues el tráfico ha sido subiendo, tuvimos unos picos a principios de año, por supuesto en el verano se relajó un poquito, porque además, bueno, pues se liberaron restricciones y la gente se quería salir un poco más y tal, pero bueno, un pico. Si veis dónde estamos, donde estábamos el verano anterior, es una verdadera barbaridad lo que ha crecido. Y por supuesto, otra vez a partir de septiembre y octubre, pues está volviendo a disparar y estamos alcanzando otra vez máximos históricos. Comentábamos antes que si esto, ¿dónde vamos a acabar el año que viene? Pues mira, a principios del 2020, como habíamos comentado en alguna reunión anterior, habíamos dicho que empezábamos a poner los puertos de 100G porque a ver si vendíamos alguno y ahora es lo único que vendemos, básicamente. O sea que, en fin, esto es un poco locura. Es ya muy difícil, pero es que va a pasar el año que viene. ¿Cómo han reaccionado los clientes, nuestros clientes? Bueno, pues como decía al principio, con ampliaciones de emergencia, ampliando como se podía, con los problemas logísticos asociados, de claro, hay que tener equipos y hay que tener capacidad para ampliar. Nos comentaba la anécdota de que nos ayudaron a llamar a ver si les podíamos vender transceptores. Y yo digo, nosotros no vendemos transceptores. Y yo digo, ya, pero si los teníamos, no los compraban. De segunda mano, daba igual. O sea, una situación un poco kafkiana. Bueno, luego nos han aparecido más clientes, aparte de las ampliaciones de más clientes, y una anécdota desde un cliente, de esto desde hace relativamente poco, que nos pidió uno nuevo, que nos pidió un puerto de 100G, y de momento en que lo configuró en el primer minuto ya está en 95 gigas. Entonces, ese mismo día ya nos pidió una ampliación, claro, pero tiene que ampliar su infraestructura y tiene que disponer de los recursos, que es el problema que nos estamos encontrando ahora, tres meses. Entonces, tiene el puerto saturado, pero no puede ampliar. Ampliará cuando tenga el equipo, pero... Bueno, pues, y otra cuestión que nos estamos encontrando mucho, que es una cosa que hasta ahora era súper marginal y ahora ya no, es la redundancia multicentro. Nosotros estamos presentes en cuatro datacenters, pero lo típico cuando se te conectaba alguien es que se te conectara en un datacenter. Y era muy raro que se te conectara en dos. Bueno, ahora empieza a ser bastante común. Ahora te piden las conexiones en dos datacenters, y lo primero que te preguntan es, ¿pero me lo puedes dar en los dos datacenters? Sí, a algunos les tienes que aclarar, pero no puedes agregar puertos de un datacenter y del otro, lo sabes, ¿no? Sí, 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 o no, algunos no. Bueno, pero sí, la redundancia multicentro ahora es cada vez más habitual y se demanda más. Y entonces ya tenemos varios clientes que están en dos datacenters y algunos con procesos de migración para llevar a ese modelo de redundancia que hasta ahora no tenían. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues nosotros ampliar, ampliar, ampliar. ¿Qué vamos a hacer? Troncales, tenemos los troncales ahora a un tera de capacidad entre los datacenters y los switches les tenemos hasta 42 teras de capacidad de computación, dependiendo del switch concreto. Hemos tenido que ajustar los ciclos de compra por dos razones principales. Primero, por la no previsión de la demanda, o sea, en el sentido de, bueno, los picos estos tan salvajes, pues no son fáciles o no van a ser fáciles de prever y lo que queremos es tener más colchón. Nos ha pillado bien, pero no queremos que nos pille como ha pillado otros mal. Y bueno, y ahora los problemas de suministros y cadenas logísticas. Hay fabricantes que te están dando 10 meses de plazos de entrega y 10 meses es básicamente como decir no se sabe, porque que te digan 10 meses supone que no va a estar. De hecho, anécdota es, nos intentaron robar un router, un fabricante, cuando ya no lo habían entregado. Y le agarramos y no nos dejamos, pero si nos despistamos se lo llevan. Bueno, un switch, vamos, pero vamos, porque había un cliente más gordo que lo quería y nos le querían quitar. Y vamos, hubiéramos tenido un problema muy serio si nos le llegan a quitar. Pero efectivamente, en algunos hay problemas de solución a corto. El ejemplo que contaba antes del de los 100 gigas, que resultó que necesita más y tiene 3 meses de espera. Bueno, pues eso nos pasa con unos cuantos. Tenemos otro cliente que ha pedido duplicación de capacidad también y que también otros dos meses, porque no tiene capacidad troncal para llevarlo. En fin, esos problemas no los estamos encontrando mucho. Bueno, ¿qué tenemos en equipo concreto? Bueno, ¿qué hemos puesto de equipo concreto? En los switches ahora estamos montando placas de 30 a 36 puertos de CNG. El puerto de CNG es el puerto que más se demanda. Ya tenemos clientes con 400 en el sentido de 4 por 100 G y ya hay alguno que ha planteado 8 por 100 de petición de puertos. Y bueno, la capa de interconexión óptica, pues una capa óptica que nos permite meter hasta 600 gigas por lambda para un poco soportar la capacidad de demanda. Eso es la foto de hoy, que eso no quiere decir que esto no sirva para el año que viene. Para el año que viene, bueno, pues para el primer ámbito del año que viene queremos introducir los 800 G para clientes, para conexión de clientes. Ya hay un cliente, por lo menos, que nos ha preguntado que cuándo lo vamos a tener. Cosa que nos hemos intentado anticipar, pero lo hemos conseguido anticiparnos por menos de una semana. Desde que lo decidimos hasta que nos lo preguntaron. Y de hecho, no habíamos anunciado hasta la primera vez que lo comentamos públicamente el tema de que vamos a ofrecer 800 gigas, pero bueno, ya veis que nos lo han preguntado. Ahora que lo anunciemos ya un poco más oficialmente, pues sospechamos que habrá más comentarios. Bueno, el 10G le vamos a no retirar, porque todavía tenemos hasta clientes de un G, pero le vamos a, digamos, a bajar a una segunda capa de conmutación. La conmutación principal la vamos a dejar en 100 y 800 y dejar la que teníamos como secundaria, que hasta ahora era solo de un G, vamos a pasar al 10G también allí. El 10G, tenemos todavía gente de un G que sigue pasando a 10, por supuesto, pero en realidad el 10G está en retirada porque eran los superagregados esos que tenemos de hasta 8 puertos de 10G que se pasan a 100, pues que claro, que te liberan puertos masivamente. Y bueno, la capa óptica pues la tenemos que evolucionar para soportar los 800. En principio lo que hay en el mercado son interesantes, son N-400, aunque bueno, un poco justito. Vamos a ver si eso lo podemos mejorar. Bueno, pero a pesar de todas estas crisis de capacidades y de urgencias y tal, pues algo más hemos tenido que hacer, que teníamos previsto y que bueno, pues hemos conseguido que no se quedara demasiado relegado. Primero tenemos un plan de despliegue de nodos remotos en otras ciudades, en el sentido de ofrecer accesos a través de partners, a través de, como ahora ya tenemos modelos de reseller, para poder ofrecer acceso, sobre todo en sitios donde la transmisión no está tan disponible y no es tan económica. Hemos hecho una serie de limpieza interna de actualización de sistemas, pues los root servers, el looking glass, el DNS, el sistema de listas de correo, los firewalls, toda la herramienta de gestión de fallos y una herramienta nueva para la gestión de la infraestructura del data center que hemos estado limpiando. Mucha no es muy visible, la verdad, pero bueno, pues en rendimiento, por ejemplo, los root servers ahora gestionan mucho mejor todo el tema de filtros y de detección de bogons, de rutas, digamos, incorrectamente introducidas, el looking glass, que antes tenía algunos defectillos, ya no falla tanto. En fin, el sistema de gestión de listas es mucho más moderno, mucho más avanzado y bueno, por la parte interna, pues evidentemente no se ve tanto, pero nos ha venido muy bien. Porque otra cosa que hemos hecho muy grande, que no está todavía fina y no la voy a contar mucho, solo la voy a anticipar, pero por la próxima vez la contaremos en más detalle, es el data center. Sabes que dentro de Spanish, aparte de un punto neutro, tenemos un data center que es el antiguo de Banesto, bueno, Banesto Santander que ha ido cambiando de manos y ahora es nuestras manos. Entonces, bueno, se ha hecho una remodelación completa, tanto el data center por nuestra parte como el entorno que se lo quedó a Ziona y lo ha estado haciendo un lavado de cara. No ha terminado todavía las obras, de hecho, dicen y juran que va a estar el 31 de diciembre y vas allí y no vamos ni de coña, va a estar eso el 31 de diciembre, pero si le preguntáis a cualquiera de la acción, por supuesto que lo va a jurar, hasta el 31 de diciembre lo va a jurar. El 1 de enero no sé si le colgarán a alguien, pero bueno. Y con ellos y al lado de ellos hemos estado haciendo una serie de remodelaciones. Primero, hemos montado toda una infraestructura de monitorización de lo que es la infraestructura, digamos, más de lo que se llama infraestructura en un data center, o sea, la refrigeración, la energía, los sistemas de extinción, la distribución de energía en los clientes. Ahora tenemos monitorizado todos los parámetros y podemos detectar fallos de cualquiera de los elementos, aunque no afecten al servicio, pero por lo menos sabemos lo que está pasando. Hemos hecho una auditoría y un plan de eficiencia de la circulación del aire del data center, de forma que los flujos de aires que antes eran un poco, por decirlo de una forma, pedestres en el sentido del frío en un lado, las máquinas en el otro y ya funcionaría eso, pues bueno, que hay unos flujos más controlados y canalizados. También con la distribución de energía, se ha hecho una auditoría, se han corregido problemas que se han detectado, se ha actualizado el sistema, se ha incluido todos los mecanismos de monitorización y buscando algunas ineficiencias que había y se ha estado corrigiendo, desde la parte de generación, los rectificadores, las UPS, hasta toda la parte de distribución de los cuadros. Esto es de una parte como muy técnica, ya la última parte que es más estética es la remodelación de los espacios, bueno, por la existencia de como era el data center antes, en los que los conozcáis, tenía como muchos recovecos y muchos cuartitos que eran completamente ineficientes, pero bueno, que arrastraban una historia, bueno, todo eso se ha desmantelado y se ha unificado y se está haciendo unas salas bien hechas, aprovechando los espacios y unificando las salas que no estaban, pues había uno que estaba en diagonal, el otro estaba torcido, el otro no sé qué, bueno, pues está poniendo todo un poco más uniforme, se han remodelado los suelos, que algunos estaban un poco ya viejecitos por unos nuevos, racks y techos con toda la circulación de aire, la extinción y la iluminación, que claro, al cambiar los techos pues hay que actualizarla. Entonces, de eso no he traído fotos porque todavía se las ha sacado veréis todas las obras, lo cual está un poco indecente. Para la próxima traemos un reportaje de cómo ha quedado y los cambios en detalle para que se vea bonito, pero ya en bonito. Bueno, también ha cambiado todo el tema de accesos, esto ya lo ha cambiado más, acciona también colaboración también con nosotros para el control de accesos, ahora tenemos un sistema un poco más lógico de acreditación, de entrada, incluso un muelle de carga un poco más organizado de lo que teníamos antes, con lo cual coordinamos lo que es el acceso al edificio nuestro con lo que es el acceso al campus con lo que es se creen con camión o con tal para cargar y toda la seguridad tanto de lo que es el acceso al data center como la seguridad exterior del campus. Con lo cual, bueno, pues va a quedar muy bonito, pero eso, para la próxima pues haremos el reportaje completo. Y por mi parte nada más, dudas, preguntas, cuestiones, espero que se me haya oído en remoto. Vale. Todo el mundo le parece bien. ¿Qué tal? Buen abril ya, ya, pero no, pero no lo hacen. ¿Local? ¿Alguien que se me ha oído? No, gracias. 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 Ten cuidado, el gran abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, ahora va a hablar Amadeo, Amadeo, perdón, siempre lo escribo bien, pero sigo, los nervios del directo. Amadeo, a nivel particular, nos va a dar una charla que sinceramente cuando me propuso el título, a mí me llamó mucho la atención y me interesó mucho, pero es una cosa que llevo pensando cómo hacer desde hace tiempo. Bueno, yo no pienso, yo, de alguna charla sabréis que he intentado montar por software en un PC normal un router y estoy convencido que se puede, pero las tecnologías están ahí, pero de momento son muy complicadas, es decir, existen tecnologías que se llaman DPDK, EPPF y cosas así que pueden optimizar y agilizar y hacer que un router, que un servidor vaya rapidito. La propuesta de Amadeo creo que es parecida, pero no igual y aún así creo que nos va a interesar a todos mucho, a mí personalmente me interesa mucho y si realmente hace lo que dice el título, me encanta. Ponte esto donde puedas. Sí, dame un segundo porque tengo que configurar esto que no pasa nada. Y hace un momento en que uno se ha escultado un chiste, pero eso no me hacía el chiste de informático. ¿Eh? Sí, porque las de la vivienda no, joder, un apartamento cutrecillo 1.400 euros. Y la cerveza, yo hay una cosa, yo sé en qué se gasta el sueldo, en cervezas, pues la cerveza es cara, pero si he tomado unas pintas así, bueno, unas no, varias, con lo cual, sí, 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 y además un lunes, salgo un lunes a pasear, al mediodía, digo, bueno, me tomo un sándwich, salgo a pasear, les encuentro a todos en el spa, bueno, a todos, no sé a quién, un montón de impactos con su pinta, estamos al lunes, es mediodía, en fin, ya, pues, encánchatelo, aquí, así, ¿se oye? No, no se cae. Hola, ¿qué tal? A ver, sí, yo vengo a hablar, como tú decías, de cómo poner en marcha, un router, un router, de bajo coste, y que haga BGP, hacer BGP, significa hacer EBGP, es decir, BGP, con la Full Routine Table, y vamos a ver cómo, cómo se puede hacer, la idea empieza, bueno, antes de lanzarme a esto, yo tengo dos presentaciones, como se ve ahí, una es mi presentación de hoy, y la otra es el calendario Pirelli 2020, entonces, os hago la pregunta, también pueden contestar los que están en remoto, ¿qué preferís ver? ¿la presentación sobre BGP o el calendario Pirelli 2022? ¿cómo se puede hacer? ¿la presentación sobre BGP? ¿sí? se siente ese paralelo, ese sí es en paralelo, a ver, vamos a hacer lo siguiente, antes, el BGP, y luego, el calendario Pirelli, ¿vale? luego, si queréis, subimos las dos, como son dos PDF, subimos dos en lugar que uno, se puede hacer a la web, para la posterioridad, bueno, Entonces, vamos a empezar con la presentación MGP. Oye, ¿por qué no funcionas? Vale. Vale. Entonces, para empezar de revés, empezamos con esta, que es la última diapositiva de mi presentación. ¿Por qué empezamos por la última? Porque así sabemos a dónde queremos ir. Esto es un ejemplo no solo teórico, es un ejemplo muy práctico. Es decir, que si en otras ocasiones hemos hecho talleres donde estábamos todos un poquito jugando con nuestros trastos, con nuestros equipos, también por el COVID y tal, y porque hay mucha gente que nos ve en remoto. Hoy vamos a hacer un taller que es... Bueno, yo voy a jugar, voy a trastear, voy a cambiar un poquito la configuración del equipo, pero lo podéis disfrutar todos. La idea es de poder cambiar un router, que es un router, digamos, tocho, un router, yo voy a llamarlo un poquito más gordete, un router que está pensado para mover la Full Routing Table, es decir, un router que está pensado para EBGP y que cuesta un montón de dinero. En este caso tenemos una SR-1001X y sustituirlo por una SR de la serie 900, que no está pensado para EBGP, no tiene las características físicas para poder mover este tipo de tráfico y, sin embargo, vamos a ver cómo sí se puede hacer. El motivo, uno de los motivos es el aumento... Uno de los motivos por qué deberíamos preocuparnos y buscar este tipo de alternativas, es el aumento del número de rutas que se anuncian en una Full Routing Table. Esto era hace una semana, tenemos más de 900.000 rutas en IPv4 y 150.000 en IPv6. ¿Dónde está el problema? Uno de los problemas está en que hay toda una familia de equipos que se ve bien, ¿veis bien? Que se comercializaron hace tiempo, que tienen un tope de un millón de rutas. Antes, más o menos, además se podía gestionar cuánto espacio de memoria le voy a dedicar a las rutas IPv4, cuántas a la IPv6, y era posible. Tener este tipo de equipos, porque la suma era menos de un millón de rutas. Ahora, esta suma ya se ha pasado. Con lo cual, o bien hay gente que lo sigue desempleando y solo hace IPv4, simplemente no trabaja con un IPv6, o bien han tenido que pasarse a la generación siguiente, que ya son equipos que son incluso más grandes de los que vamos a trabajar en este ejemplo. Esta es una de las razones. La otra razón es una razón que se ha mencionado antes. Javier, en concreto, ha dicho que hay fabricantes que te dicen que, si tú le pides el equipo hoy, te dicen sí, dentro de 10 meses. Y luego dentro de 10 meses, a ver si llega o si no llega, si está bien, si es el correcto, y si luego cuando lo entiendes funciona o no funciona. Entonces, esta es otra razón. Es decir, que la experiencia que estoy compartiendo aquí con vosotros, realmente es una experiencia de vida vivida. Es decir, que ha venido el cliente y dice, oye, que me tienes que dar una solución. Porque el fabricante me dice que me acueste. O sea, me dice que o espero 10 meses, o espero 10 meses. Si yo voy a buscar alternativas, y voy a buscar incluso en el mercado en el que nos movemos nosotros, como en el reafundicionado, los equipos de antes, los que hacen, que tienen la capacidad para hacer EBGP y mover la full routine table, ya no se encuentran. No es una cuestión de precio. Es una cuestión de que hay cero piezas. De vez en cuando llega una y en el mismo día desaparece. Entonces, hay que buscar alternativas sí o sí. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Aparte de las rutas. Entonces, ¿cuál es el hardware para mover la full routine table? Pues, es un hardware, como he dicho antes, gordo. Es decir, que tengo que ir mentalizado en gastar mucho dinero. Son equipos específicos, sirven especialmente para EBGP. tiene un montón de memoria, de capacidades. En ocasiones, dependiendo un poquito también del fabricante, hay que incluso adquirir licencias. Con lo cual, hay que meterle, de verdad, mucho dinero. Aquí yo hago algunos ejemplos. Es que no puedo estar hablando. Dentro, en el fabricante Cisco, sería ASR 1000 Los Tochos, o bien ASR 9900, que es la serie más actual. Juniper MX, de los grandes, no de los pequeños, o bien la serie PTX, que son los más grandes de todos. Entonces, vamos a ver ahora cómo funciona para buscar la forma de hacer el cambiazo. Yo voy a hacer un pequeño repaso de cómo funciona dentro de un router el BGP. Pido disculpas de antemanos porque yo sé que la mayoría de vosotros entendéis de BGP más que un pobre desgraciado como yo. Pero bueno, vamos a repasarlo igualmente. Si veis que estoy diciendo alguna cosa incorrecta, me podéis corregir, no me voy a ofender. Entonces, arriba, aquí tenemos un caso donde tenemos tres equipos que están conectados entre sí a través de BGP. Entonces, tenemos un control plane que está arriba donde los procesos BGP hablan entre sí y mueven las rutas. Aquí estamos moviendo antes la ruta. Es decir, cada equipo dice, mira, yo tengo esta ruta, ¿cuáles tienes tú? Y entonces se intercambia la información de la ruta. Cuando esta ruta entra dentro del equipo, hay que moverla en la RIM. La RIM, la tabla de rutamiento, que es donde no llegan todas las rutas del BGP. ¿Por qué no llegan todas? Porque en el BGP, para cada ruta, si yo tengo distintos vecinos, distintos peers, entonces cada uno me da su versión de los hechos. Y me dice, mira, conmigo tú puedes llegar a este destino por este recorrido, este ASPAD. Y el otro me dice, tú puedes llegar al mismo destino, pero con otro recorrido. Normalmente, el criterio que se emplea es el de decir que yo voy a coger una ruta sola y esta ruta es la que me da el recorrido más corto, el ASPAD más corto. No siempre es así, hay miles de excepciones, se puede hacer las cosas de otra forma, emplear otros criterios, pero esta es la idea de BGP funciona mirando lo largo que es el ASPAD. Entonces, de las distintas rutas que yo tengo en el BGP, de una misma ruta puedo tener dos, tres, cinco, veintisiete formas distintas de llegar a esta ruta, dependiendo de cuántas conexiones tenga. En la RIV solo llega una. Bueno, llega una, si no estoy haciendo multipad, puede que lleguen dos o tres, pero normalmente llega una, con lo cual, llegan menos. Esta ruta, esta tabla, la tabla de derrutamiento, no es empleada en los routers modernos para mover el tráfico. ¿Por qué? Porque no tendría la capacidad suficiente, no es lo bastante rápida para mover el tráfico. Para mover el tráfico físicamente, necesitamos pasarlo a la ruta de forwarding, la FIB. Es decir, que ahí se encargan ya los ASICs, el hardware, de mover cada paquete. Es decir, que mientras que tenemos, por ejemplo, el proceso del BGP corre dentro de la cabeza de la sesera, del route processor, llámalo como quieras, del router, quien físicamente mueve los paquetes está más pegado a los puertos. Son los ASICs, son los circuitos integrados que van a mover los paquetes dependiendo de la información que tenga en la RIV. Con lo cual, la misma ruta yo la tengo tres veces. Una en el BGP, múltiples veces, en la RIV, normalmente una vez, y luego en la FIB, también una vez. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, esto está montado en un laboratorio, no es un caso de verdad, pero no importa, tiene información, suficiente información para que podamos ver de qué se trata. En el BGP tenemos una ruta, en este caso la tenemos dos veces, en el laboratorio me llega la ruta dos veces y tengo dos next-top, es decir, que el siguiente paso puede ser hacia una interfaz o hacia el otro. cuando esta ruta, esta ruta 33, por ejemplo, llega a la RIV, aquí solo está una vez, porque ya esta es la versión que nosotros, que el router va a emplear para mover el tráfico. De hecho, ahí arriba se ve este símbolo de mayor, significa que la ruta es la mejor, por lo menos en este fabricante, y de hecho, coincide el next-top que tenemos aquí, este 13.3, coincide con el vía que tenemos aquí, es decir, que esta ruta se la mandamos a este vecino y no al otro. Y por fin, tenemos la misma información también en el hardware, es decir, qué pasa en la FIB, la misma información, ya sabemos que tiene que salir por el puerto Ethernet 0.0, con lo cual pasamos de la teoría mucho más a la práctica del data plane al forwarding plane. esto traducido en términos de memoria, esta ruta, nuestra ruta tiene que estar almacenada tres veces en tres zonas distintas de la memoria. Cuando es una ruta BGP o unas rutas plural, BGP, está almacenada en la RAM. Entonces, aquí tenemos el límite que a veces la gente dice, pero vale, ¿cuánta RAM tiene el router? Hombre, tiene que tener una RAM suficiente para que pueda caber toda la routing table y además duplicada, porque si yo tengo dos peers, pues es el doble de memoria. Aún así, aunque esta ruta ocupe muchos sitios, ¿por qué ocupa muchos sitios? Porque de cada ruta no es solo la dirección IP y la máscara. Cada ruta tengo que conocer nombre, apellido, si tiene tags, si tiene dónde procede, si es válida, si no es válida, si tiene una métrica. Con lo cual, cada ruta acaba ocupando cientos de bytes, puede que mil bytes, un kilobyte. Entonces, si yo tengo cien mil rutas, perdón, un millón de rutas por un kilobyte, me estoy gastando un gigabyte de RAM. Esto es regla que yo no la he dicho, lo voy a negar, pero vamos, se puede tomar como un ejemplo. Entonces, ¿cuánta memoria tiene que tener mi router? Pues tengo que mirar cuántos peering tengo pensado hacer y tal. Esto es una estimación que es un error, porque esta cantidad puede ser, normalmente es inferior y puede aumentar si estoy haciendo otras cosas raras como pueden ser por ejemplo MPLS, donde los requerimientos de memoria suben. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque cada router tiene su capacidad de memoria. Hay algunos routers donde la memoria se puede ampliar, se puede aumentar y hay otros que lamentablemente incluso tienen una capacidad física o simplemente yo ya he llegado al máximo y no puedo ir más allá. Sin embargo, con todo esto dicho, la capacidad de memoria de la tabla de GP casi nunca, no quiero decir nunca, pero casi nunca es un vínculo. ¿Por qué casi nunca? Porque, hombre, tío, porque tenemos todos routers que tienen gigas y gigas de RAM más o menos, o sea, un router, quieras que no, si no tiene cuatro gigas, ¿a dónde vas? Entonces, este no es un problema. La tabla de RIV, más o menos más de lo mismo, aparte que tenemos menos rutas, porque solo tenemos las rutas que vamos efectivamente a trabajar para mover los paquetes, en la tabla de RIV ocupa menos espacio, porque en la tabla de RIV yo tengo que disponer solo de la ruta, es decir, de una dirección, una, con su net mask o con su prefix length, si es IPv6 y luego el puerto de salida. Entonces, ocupa menos memoria, vamos a decir que ocupa 10 bytes o decenas de bytes para cada ruta. Una vez más, si yo tengo un router con cuatro gigas de RAM y una full routing table donde cada ruta me ocupa 10 bytes o 20 que sean, quiero decir que tampoco pasa nada, es decir, que yo necesito de 10 megabytes en una memoria de cuatro gigas. Este no es un problema, no supone un problema. ¿Dónde está el problema? El problema está en la tabla de FID. ¿Por qué está ahí? Porque la tabla de FID vive en una memoria, ahí ya depende un poquito del fabricante, de cómo funciona, Cisco lo hace de una forma, Juniper de otra, otro fabricante puede ver otra más. De lo que hay que hablar aquí es de la TICAM. La TICAM es un tipo de memoria que es distinta de la memoria RAM. TICAM significa Terminal Content Addressable Memory. La memoria RAM normal, tú tienes un controlador, cuando quieres acceder a una dirección de memoria, le dices cuál es la dirección y el controlador de memoria te devuelve el contenido de esta dirección de memoria. Si quieres escribir, le dices la dirección y el contenido y el controlador la escribe. Sencillo. La TICAM es un poquito la evolución. ¿Por qué se ha inventado esta evolución? La TICAM es un invento de Cisco, es una patente incluso de Cisco, la emplean otro fabricante, como puede ser Cisco, pero de forma, como puede ser Juniper, de forma distinta, justamente porque no pueden hacerlo exactamente igual a Cisco. Si os interesa, CEF, que es el sistema que emplea Cisco para mover los paquetes, hace dos lookups, dos búsquedas en la TICAM para cada paquete, uno para capa 3 y otro para capa 2. PFE, que es el sistema que emplea Juniper, solo lo hace una vez porque no puede hacer la segunda por temas de patente, pero da igual, emplean otro sistema, una CASE, que va más o menos igual de rápida. Entonces, no hay diferencia de prestación. La idea es que cada puerto pueda mover los paquetes a line rate, es decir, a la máxima velocidad, independientemente del tráfico que esté en este momento en el router, en otros puertos del router. Entonces, por un lado, se hace a través de un fabric que conecta cada puerto con cada otro puerto, pero no es suficiente, es que cada puerto tiene que saber el ASIC que está conectado a cada puerto, tiene que saber hacia qué otro puerto mandar cada paquete. Y eso se lo dice la TICAM. La TICAM se llama Ternary Content Adversive Memory porque nosotros estamos habituados a hablar de bits. Los bits pueden tener ¿cuántos valores? Dos, uno y cero. Entonces, ¿por qué Ternary Content? Porque la TICAM funciona que tú le dices los bits de la dirección de internet, de la IP, y luego le das un netmask. El netmask tiene un bit que también es cero, uno. Si es uno, significa que el bit de la dirección tiene que ser este. Pero si es cero, significa que no me importa cuál es el bit de la dirección. Entonces, tenemos tres casos posibles. O el bit es uno, o el bit es cero en la dirección o el bit no me importa. ¿Vale? Eso porque de ahí el nombre Ternary. Entonces, ¿qué es lo que le doy yo a una TICAM? A una TICAM yo le doy una dirección y una máscara. O bien una dirección y un prefix si es IPv6. Es exactamente lo mismo, la TICAM funciona de la misma forma. En cada bit decide si este bit tiene que ser uno, tiene que ser cero o no le importa. Y luego, como respuesta, te dice esta ruta tiene que salir por el puerto X. ¿Vale? Es un pelín más complejo que esto, que hay que pasar por la Macadres y todo esto, pero bueno, en palabras sencillas es esto. ¿Quién hace este trabajo? Los correcaminos. Los correcaminos son los ASICs, los que permiten mover el tráfico de un puerto a otro puerto en tiempo muy rápido. No digo cero porque no es cierto. Vale, eso era un poquito enrollado. ¿He sido claro? Sí, vale, no es cierto. Entonces, eso no está previsto. Vale, me he cargado la presentación. Perdón. Entonces, el problema es la memoria para la FIB, como ya hemos visto. La TICAM es la parte crítica, es la verdadera, la discriminante que separa, que nos distingue un router, digamos, de los gordos de un router flaco. cuesta un riñón, hay muy poca y casi nunca se puede aumentar, se puede actualizar. Aunque en los routers te dan la opción, mira, si quieres puede comprarle más RAM, más memoria, más lo que sea, normalmente la TICAM justamente porque está soldada en la placa, está conectada a los ASICs, no es algo que se puede aumentar. Entonces, eso significa que tu router, si ha nacido para hacer IBGP, hace IBGP y no puede hacer IBGP, no puede aguantar la full routing table. Exactamente, esto, lo que estaba diciendo, en ocasiones, la posibilidad de hacer IBGP, ahora vamos a explorar cuáles son los hardware que permiten hacer IBGP y a ver si podemos hacerle violencia de alguna forma para qué, para meterle la IBGP, para meterle la full routing table. Esta posibilidad también de hacer IBGP se presenta en algunos switches, ahí hay que mirarlo muy, muy, muy con cuidado porque la memoria, en este caso, la memoria RAM de los switches para aguantar una full routing table puede que no sea suficiente, ¿vale? Entonces, por eso el ejercicio también lo hacemos con un router. En este caso, estaríamos hablando en los Cisco de los AR900 o bien en los AR1000 pero versión los más ligeritos o en Juniper en la familia MX los más pequeños, ¿no? Todo eso significa más pequeño son más barato y es como por todo lo que acabo de decir es imposible que aguante la full routing table. Y ahora vamos a pedirle ayuda al señor Nelson Mandela ¿Quién dijo miedo o quién dijo imposible? ¿Vale? Su frase y todo lo es imposible en Tillistan nosotros la traducimos de forma muy libre que no se puede hacer sujétame el cubata y apártate, ¿vale? Así, ¿vale? Entonces, sujetarme el cubata que bueno, ya apartados. Entonces, la idea, la idea parte teórica. El tema está que en muchos casos, no en todos, pero hay casos, hay circunstancias donde yo no necesito mover el tráfico a partir de la información que tengo de la BGP. Es decir, que no es necesario traducido con todo lo que hemos visto antes, no es necesario que la información de la ruta que si se mueve de forma horizontal arriba, os acordáis de la anterior diapositiva, se mueve entre los procesos BGP, no es necesario enviarla hacia abajo a la RIP y tampoco a la FIB. la única cosa de la que nos tenemos que ocupar es añadir una ruta por defecto para que el tráfico sí se pueda mover. Entonces, los casos de uso lo vamos a ver después, pero mayormente podría ser un router que sí hace full BGP, un router de frontera, un PE, un provider edge, por ejemplo, al que solo se conectan clientes, con lo cual, si yo tengo que conectar clientes y darle la full BGP, si por razones de lo que sea no me compensa o no quiero conectarlos a mi router de core, el router principal de BGP, los puedo agrupar en un routerito más chiquitito. Y esa es la idea, la parte teórica. En la parte práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que acabo de decir, en la parte de arriba los procesos BGP siguen moviendo la full routine table, pero vamos a cortarla, la propagación de la full routine table para que no llegue, no tanto que no llegue a la FIB, esto es casi irrelevante, lo que nos importa es que no llegue a la RIB, perdón, lo que nos importa es que no llegue a la FIB, ¿por qué? Porque la FIB no da para tanta ruta, ¿no? El cliente sigue anunciando su ruta, el tráfico que llega a nuestro router PE se sigue moviendo hacia el core porque hemos añadido la ruta por defecto, con lo cual, este router PE que es en el que vamos a trabajar, recibe todos los anuncios BGP desde su core, recibe los anuncios BGP del cliente, pero solo se queda con los anuncios BGP del cliente, ¿vale? y esto los propaga abajo hacia la FIB, todo lo demás no le interesa, ¿por qué? Porque ella sabe dónde están, están en su core y se soluciona el problema con una ruta por defecto, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ensuciarnos las manos, en concreto lo voy a hacer yo, voy a ensuciarme las mías, me tengo que sentar, y vamos a hacer lo siguiente, aquí tenemos un pequeño lab montado donde tenemos tres routers y vamos a trabajar en este aquí, del medio, el router 2, que es nuestro PE y que en este laboratorio, en esta simulación es una SR1001X y lo vamos a convertir en una SR900, mucho más barato, ¿vale? Aquí tenemos la configuración que hemos visto antes, es decir, que este router está hablando con su core, digamos, a mano izquierda y está hablando con el cliente, con BGP, con el cliente a mano derecha, ¿vale? Entonces, aquí lo vamos a mover, ¿dónde estás? Ese, vale, se ve bien, ¿sí? Vale, yo tengo que ver la pantalla porque aquí no aparece. Entonces, aquí tenemos a mano izquierda el router 1, al centro el router 2 que en el que vamos a trabajar y a la derecha el router 3. Vamos a hacer un antes y un después, es decir, que vamos a ver cómo está la routing table, en concreto vamos a ver la RIP de router 2. Esto es un Cisco, mierda. Mierda. ¿Sí? ¿Lo he tocado? No, no. Antes de que pase. Vale. Entonces, estas son las rutas que está recibiendo este equipo y vamos a fingir, este es un laboratorio, ¿vale? Es decir, que es de coña todo esto. Con lo cual, vamos a suponer que este equipo solo reciba la ruta 8-8 barra 14 desde el carrier A y la ruta 1-1 barra 14 desde el carrier B. Realmente, esto acaba siendo 4 rutas cada una, 4 barra 16. Solo es un ejemplo, en un vídeo, en un caso real, en lugar que tener 4 más 4, 8 rutas, tendríamos el millón de rutas completo. Entonces, nuestro objetivo es hacer que estas rutas desaparezcan desde este equipo. Yo me he perdido el puntero. Habéis entendido, ¿no? Las rutas estas, las 1-8, hay que hacer que desaparezcan, pero que siga funcionando el tráfico en todos los demás. Entonces, aquí tenemos en el router 3, entonces, aquí tenemos, este router está anunciando como su propia red, la 33-33-24, lo tenéis ahí también en el dibujo y el otro router, el router 1, está anunciando la 11-11-11-11-0-24, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver que efectivamente yo puedo mover tráfico desde un equipo al otro. ¿Vale? Entonces, efectivamente, se está moviendo el tráfico entre los dos routers en este momento. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, vamos a ver, por ejemplo, este, dispone de la información que ha recibido a través del BGP sobre el router, el otro router. Es un ejemplo muy sencillo. El router 2 contiene la ruta de ambos, tanto de la 11 como de la 33, y el router 3 por BGP recibe solo el de la 11, obviamente. La de 33 ya sabéis, la suya. Si queréis, vamos a hacer a ver qué pasa en el router 1, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tendrá? ¿Qué esperamos encontrar? Que tendrá anunciadas por BGP solo la ruta 33, ¿vale? Porque las otras, aunque sea full, aunque sea, tendría que ser la full routing table, yo lo he hecho de coña así para hacer el ejercicio y con lo cual las está anunciando él. Con lo cual, no puntúan como rutas BGP. Obviamente, están en la ruta normal, Están todas ahí, pero me dice Direct Connected Loopback, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué le tengo que decir a este señor? Bueno, en primer lugar, vamos a empezar añadiendo la ruta por defecto. Es decir, que le tenemos que decir ahora a este que tiene visibilidad completa porque tiene la full routing table, si le quitamos la full routing table se queda aislado por un momento. Entonces, vamos a hacer, también esto sería un plan de migración, donde lo primero que vamos a hacer es añadirle una ruta por defecto. Mil formas de añadir una ruta por defecto. Una es poner una ruta estática. Aquí vamos a hacer un poquito más elegantes y la ruta por defecto como que tenemos una conexión BGP, se la inyectamos desde su router de core. Entonces, aquí le vamos a decir es el 1000 neighbor. este es el router en la IP BGP del router que está en el router 2. Le vamos a decir default. Ay, perdón. Default originate. Entonces, yo había hecho aquí un antes y un después. En serio, ¿quién me ha robado el pontero? ¿Alguien ve el puntero? Es que tengo que mover arriba. Esto es ridículo. No, en serio, ha desaparecido el puntero. ¿Alguien lo ve? ¿El curso? Yo no estoy moviendo, pero no... Pues, se ha roto. Da igual. Entonces, ahora tenemos... Bueno, lo tenemos aquí. Esto es el... Sí, está bien. Llamar de desconocido. Si preguntan por mí, no estoy. De más desconocido. Entonces, si yo vuelvo a repetir el comando aquí, ¿qué cabe esperar que encontremos? Cabe esperar que encontremos una ruta por defecto. ¿Vale? Ahora, este es BGP, con lo cual puede que vaya a la velocidad que quiera. Y, efectivamente, ahí está. La primera, además con el asterisco, ruta por defecto, que está, efectivamente, en mi root de core. Así que, la primera parte, por lo menos, la hemos solucionado. Ahora, vamos a configurar este otro señor y le vamos a decir, ah, sí, antes de hacerlo, ¿cómo podemos hacer que no se propague, que no se propague en la ruta del BGP a la RIN? Pues, hay 1.500 formas distintas de hacerlo. hoy lo vamos a hacer con una route map. Esta route map tiene que contener dos ingredientes. El primer ingrediente es un ingrediente que nos permite pasar, le permite pasar a la ruta por defecto. ¿Vale? ¿Os recordáis el dibujo de antes? Bueno, lo tenemos aquí detrás, realmente. Es decir, que la ruta por defecto, si nosotros vamos a cortar aquí y cortamos todo, estamos cortando demasiado. ¿Vale? Entonces, la ruta por defecto sí tiene que entrar y llegar a la RIV y a la FIB de este equipo. La segunda parte que hay que añadir es que la ruta que proceden de este a ese del 3000, del cliente, sí también tienen que llegar. ¿Por qué? Porque si no, este router no sería capaz de enviar los paquetes de vuelta. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerla, vamos a hacer las dos cosas. En primer lugar, lo vamos a hacer con el prefix list, vamos a crear una route map que contenga dos elementos. Uno es una prefix list que le permite pasar a la default route y en segundo un AS path list, es decir, una lista que va a mirar cuál es tu AS path. Si en el AS path contiene 3000, entonces lo aceptamos. ¿Vale? Entonces, primera parte. IP prefix list, le vamos a dar un nombre, default route, aquí hay que ponerle la secuencia, permit la 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 ruta por defecto. ¿Vale? Esto lo tenemos que repetir y le tenemos que decir también que que tiene que tapar todo lo demás. ¿Vale? Y esto, pequeña parte técnica hay que decirle, esto significa la segunda, el 20, significa tienes que tapar todo lo demás, es decir, la ruta por defecto que sea de 32 bits o menos. bueno, yo estoy haciendo todo esto para IPv4, la extensión a IPv6, digamos que esta casi, yo la dejo como ejercicio para el lector, es decir, que hay que añadir IPv6 aquí, allá y poco más. ¿Vale? Así que la primera parte, el primer ingrediente de RootMap está hecho. Ahora tenemos que hacer el AS, el ASPath. Aquí, las palabras mágicas, hace list. Con esto le estamos diciendo que yo creo, quiero crear un elemento que me permite aceptar todas las rutas que contengan 3.000 dentro del ASPath que me llega desde el cliente. Luego tengo que hacer la la route map. ¿Vale? La route map le vamos a dar la vamos a dar un nombre, por ejemplo, BGP Turrita. ¿No? y tiene que dejar pasar 3.000 prefix list de R. ¿Vale? Eso significa que le hemos dicho que me he equivocado. No, no, está bien. Vale, esto le está diciendo que cuando decida cuáles son las rutas que tienen que filtrar a la parte de abajo, es decir, hacia la RIV, tiene que dejar pasar la default route, es decir, que tiene que aplicar la primera regla con la el prefix list y luego les tenemos que decir también que en este caso tiene que el ASPath que se llama 1. ¿Vale? Y luego tenemos que decir que no va Dios, que estoy perdón vaya. Vale, ahora me ha gustado más. Tiene que hacer pasar solo las rutas que contengan estas dos condiciones. ¿Vale? Ahora la la roadmap está creada pero no está haciendo nada porque nadie le está diciendo que la tiene que utilizar. Entonces la vamos a le vamos a decir que aquí tres family ipv4 y vale. Ahora esto ya en teoría ya está en teoría ya está pero no está en práctica porque el BGP tiempos de propagación además este ya tiene una tabla de rotamiento con lo cual sigue teniendo la tabla de rotamiento antigua. De hecho podríamos verla si yo hago un show ip route BGP sigue teniendo si la default route que le hemos añadido pero también sigue teniendo todos los 10 los 8 y todos sus amigos entonces hay que darle una patada al BGP que pabile y también a a las rutas que las borre así luego la va a pillar del BGP y cuando yo vuelvo a darle el comando aquí lo tenemos es decir que el router que está el router 2 ahora ya solo cuenta con dos rutas la ruta por defecto que le procede desde el router su core y luego la D que le procede de la S3000 esta es una configuración no es perfecta y seguro que hay otras formas de hacerlo hay formas mejores se pueden colorear las rutas pero la idea es esta que yo puedo sustituir un millón de rutas por una sola ruta que es la de Polgate luego hay que ajustar más cosas y así puedo emplear un hardware que es menos performante pero sigue haciendo su trabajo y sobre todo es posible comprar uno esto va siendo un poquito el problema del desabastecimiento volvamos aquí hay tráfico por supuesto entonces yo puedo mover tráfico desde router 3 a router 1 o al revés así que más o menos hemos alcanzado nuestro objetivo nuestro objetivo ahora lo vamos a ver aquí en la en la presentación esto es lo que acabamos de ver antes teníamos en el router 2 un montón de rutas esta la vamos a llamar la frutin table vale la hemos llamado aunque no lo sea aplicamos los comandos que hemos aplicado y la ruta las rutas del router 2 se reducen prácticamente a 2 es decir a una default gateway y luego todas las rutas que me manden los clientes y ninguna más entonces yo si puedo emplear un router que tenga una tica reducida una vale y el tráfico sigue funcionando esto es el resumen de los comandos que le hemos dado son 4 cosas repito no es la única forma de hacerlo posiblemente no sea la mejor pero si existe el mecanismo de route map que podemos emplear para evitar la propagación de estas rutas casos de uso aquí hemos visto uno pero realmente cada uno de vosotros puede ir pensando cuáles son los casos de uso si es que los hay son distintos a los que hemos presentado aquí es decir cuando yo me encuentro con estas circunstancias que son simplemente que yo pueda ponerle una ruta por defecto o un mecanismo equivalente al equipo y que si tengo contactos enlaces con otros AS no sean de tránsito es decir que en esta configuración yo no puedo a partir de router 2 emplear el router 3 para llegar a un destino que esté más lejos de esto o bien puedo hacerlo con destinos contados entonces lo hago de forma manual pero no puede no puede ser automatizado con lo cual no podemos siempre hacer este truco pero hay casos donde si podemos hacerlo y como siempre hay que hacer un mínimo de estudio previo con lo cual que nadie tras escuchar a un loco que da una presentación en el snog levante el teléfono y se compre una SR así que llegamos por fin en serio a la última esta vez sí diapositiva de mi presentación donde hemos efectivamente conseguido el resultado de sustituir un equipo que además aparte de costar un riñón solo tenía lo que interesa a mucha gente hoy en día dos puertos de 10 gigas lo hemos sustituido por otro que tiene cuatro y que cuesta la quinta parte por lo menos hablando en términos de precios oficial del fabricante hasta aquí la presentación preguntas yo creo que era bastante claro y sencillo muchas gracias un momentito vamos a comer que también está patrocinado por España para los que estáis actuales vamos a comer ahora nos están aquí porque nos están en casa a patrocinado por cocina y nos vemos a las tres si no me equivoco no a las tres perdona 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 no puedo hacer las cosas ¿te haces el curso? calendario gracias 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 ¡Gracias por ver el video! Donde también los neumáticos contribuyen, ¿vale? Hay creatividad, hay artístico, hay usos alternativos del plástico, por esto que creen que no, pero con neumáticos y muy bien el patrocinador. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, vamos a comer y a las tres nos reanudamos las charlas. ¿Sabes tres, verdad? Sí. Tres. Tres. Reanudamos las charlas y con la misma sesión, bueno, en el lobby y el Zoom. No, habrá una sesión preparada. Entráis en el Zoom y allí en el lobby, los que lo estéis viendo por YouTube, pues postearemos en el canal general de Slack el enlace al YouTube. ¿De acuerdo? Sí. Espérate. ¿Qué pasa?